Muy buenas tardes para todos. Estamos en el desarrollo del curso de sistemática biogeografía de peces dulceacuícolas suramericanos. En la tarde de hoy vamos a estar escuchando dos conferencias. La primera es de la profesora Luz Fernanda Jiménez sobre la evolución del grupo de los peces. Entonces le doy la palabra a la profesora. Muchas gracias, Tatiana. Bien, la charla que les daré hoy será de unos 90 minutos. Espero que logremos tomar como las diferentes partes de la charla para entender un poco los procesos. Esta charla tiene que ver con la evolución de los cordados, la aparición de los peces de los diferentes grupos a lo largo de la historia geológica de la Tierra y un breve recorderis sobre la distribución de las especies en las regiones continentales y en particularmente con las regiones en Sudamérica. La presentación se divide en esas tres partes. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano o pide la palabra. Yo voy a compartir mi pantalla y voy a apagar mi cámara para no afectar el ancho de banda. La idea con esta presentación es dar un abre bocas al resto del curso. Entonces, voy a hablar de grandes grupos, ¿cierto? En particular de, termino con los autophysi, que son, digamos, los grupos más diversos en Sudamérica, en las aguas dulces suramericanas. Entonces, por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, sí la estamos bien. Muy bien. Me gustaría comenzar esta sesión con esta frase que escribió Robert Carroll, un paleontólogo soudinense, que él menciona que la evolución de los vertebrados es un tema interdisciplinario que involucra geología, anatomía comparada, fisiología, fisiología comparada y teoría de la evolución. Me gusta siempre mencionar este párrafo porque para un, tal vez de los mayores conocedores de la evolución de las especies son los paleontólogos, ¿cierto? Porque ellos tienen que tener una visión muy amplia de todos los procesos. Entonces, por eso me gusta como que tengamos en cuenta estas palabras de este paleontólogo que falleció a comienzos del año pasado debido a COVID. Aquí tenemos las dos grandes clasificaciones y una muy antigua que la presenté incluso esta mañana el profesor Callejas sobre la propuesta de Heckel a finales del siglo pasado, en donde hablaba que había tres grandes reinos, las plantas, los protistas y los animales. Y la comparo con la clasificación más reciente, claro que últimamente está apareciendo una nueva, la menos reciente, pero la menos antigua y es la propuesta por Guggero en 2015, en donde menciona que hay dos grandes reinos, perdón, super reinos o también dominios y siete reinos. Esos dos super reinos lo consideramos procariota. Procariota es un término que lo están reconsiderando mucho dentro del término de la evolución orgánica y eucariota. Dentro de los eucariota, que son los peces que tienen entre comillas células verdaderas y claramente diferenciadas, nos vamos a concentrar en animales. Aquí tenemos, digamos, nuestro árbol filogenético de los animales. Dentro de ellos tenemos los peces, pero observen que dentro del proceso evolutivo, los peces aparecen como un grupo ya terminal, si lo pudiéramos decir así, y que proviene de cambios, mutaciones que se dan en el proceso de diferenciación de las especies. ¿Qué es un pez? Un pez se encuentra aquí en este ramal, es un cordado, es un eucariota, es heterotrofo, es decir, él consume otros organismos para poder subsistir. Son pluricelulares y además presenta tejidos, es decir, presenta células que tienen una estructura y una función que le permite desarrollar ciertas funciones, valga la redundancia, dentro del organismo. Además, tiene simetría bilateral, tiene órganos claramente diferenciados y un cuerpo en donde la ontogenia se da a partir de un cuerpo triploblástico, que es un endodermo, un mesodermo y un ectodermo. Además, son deuterostomados. Dentro de estos deuterostomados están todo lo que tiene que ver con hemicordados, estrellas de mar y nuestros cordados donde se encuentran los peces. Los deuterostomados, entonces, se conocen porque durante el desarrollo embrionario, el blastoporo da origen al ano y tienen un clivaje radial, es decir, las primeras células que se forman durante el inicio de la ontogenia se organizan de manera radial. Contrario a los protostomados, los protostomados tienen un clivaje en espiral y el blastoporo origina la boca. Pues bien, antes de que conociéramos estos detalles en el desarrollo y la ontogenia de los cordados. Entonces, Sanilea, que el profesor también lo mencionó esta mañana, él era un historiador, un naturalista francés y él, a partir del análisis y la comparación entre diferentes animales, empezó a definir que existía un plan, que él identificaba un plan corporal común en donde en diferentes grupos existían órganos que cumplían la misma función e incluso que en algunos podrían tener la misma forma. E incluso llegó a plantear que los cordados fundamentalmente eran anélidos en donde el plan corporal se había invertido, ¿cierto? Entonces, observen el plan corporal de un anélido, este es el intestino, el sistema digestivo, ¿cierto? Este es el cordón neural y que para él era un cordado, era básicamente una inversión de ese anélido, en donde el intestino o el tubo digestivo iba ventral al cordón neural. Esto, digamos que él lo propuso inicialmente por allá en 1809, ¿cierto? El plan corporal común y de hecho, el plan corporal, esta inversión en el plan, en la posición del cordón neural, si respecto al tubo digestivo, aún se retoma dentro del proceso, la descripción de la evolución de los cordados. Con el desarrollo de la embriología, ¿cierto? Que es aquella rama de la ciencia que se encarga de describir todos los procesos, tanto morfológicos como fisiológicos, que están asociados con la ontogenia de los seres vivos y aquí en particular con los animales. Tenemos en diferentes, para diferentes grupos, peces, salamandras, tortugas, que hay un pollo. Tenemos los diferentes momentos o estadios o periodos, dependiendo del autor, se da la terminología del desarrollo de un embrión. Con este desarrollo de la embriología, digamos que se mejoró muchísimo con la depuración de este aparato que es tan útil para los ictiólogos o para los biólogos, que es el microscopio. Creo que ¿alguien levantó la mano? No? Bueno. Entonces, ¿cómo es posible, cierto, que nosotros a partir de esta, digamos, de estos caracteres que nosotros podemos observar? Esto es, por ejemplo, lo que vio, lo que vio San Gilero, cierto, este plan de desarrollo. Este, este, estas características que encontró comunes en el desarrollo de los cordados. Entonces, aquí tenemos nuestro árbol en donde nos vamos a dedicar ahora. ¿Cómo podemos nosotros, incluso nosotros, el Homo Sapiens, parecernos o tener algo en común con una estrella de mar? En este caso, pues, lo que concierne a este grupo, a este curso, ¿cómo es posible que un pez tenga por allá en las estrellas de mar un ancestro? El desarrollo del microscopio permitió que, por ejemplo, Gargestand, un inglés que era zoologo, ictiólogo y además poeta, propusiera términos muy nuevos dentro del proceso, cierto, del estudio de la biología, de la evolución, de la transformación de las formas, el estudio a partir de las larvas. Él le encantaba estudiar las larvas y él empezó a encontrar, como San Gilero, algunos órganos que eran comunes, que permanecían en los estadios o periodos iniciales en la ontogenia de diferentes grupos. Entonces, él empezó a hablar y a mencionar dos términos que son la neotenia y la pedomorfosis. La neotenia es cuando un individuo adulto retiene rasgos de un estadio juvenil de un grupo ancestral y la pedomorfosis es cuando un individuo retiene características de formas juveniles de un grupo ancestral y tiene la capacidad además de reproducirse. Entonces, él mencionaba dentro de su propuesta de que los vertebrados habían surgido de ciertos proto equinodermos, que actualmente conocemos también como protocordados, a través de procesos de pedomorfosis y neotenia, en donde larvas de cordados se habían convertido en cordados adultos, adultos, refiriéndose al tema de la reproducción. Entonces, él empezó a encontrar estructuras análogas, cierto, y perdón, homólogas entre los grupos, la boca, el ducto digestivo, la notocorda, el cordón neural, y él entonces propuso que podrían existir dentro de estos proto equinodermos o protocordados, como conocemos actualmente, algunos grupos transitorios, entre comillas, entre los equinodermos y los vertebrados. Entonces, recientemente se ha venido analizando cómo las formas larvales, los periodos larvales dentro de la ontogenia de los grupos de hemicordados, de urocordados, retienen características que mantienen, por ejemplo, adultos de los cefalocordados. Entre esas características se encuentra el cordón neural, la notocorda, cierto, que es un tubo de colágeno, de fibra de colágeno que va en dirección cefalocaudal, soportando el cordón neural, y también tienen un tubo digestivo, una boca y un ano, y además una cola, cierto, una cola con miómeros. Entonces, estos, digamos que se consideran los tres grupos dentro de la fase, recuerdo nuevamente, transitoria entre los equinodermos y los vertebrados. Aquí tenemos las características de cada uno de ellos, los hemicordados, cierto, los gusanos bellota. Aquí tenemos las asidias, que son tunicados, la larva de las asidias, los tunicados son individuos césiles, ellos se fijan a un sustrato, y su larva dura muy poco, dura, la fase de larva dura cerca de uno o dos días. Y aquí tenemos un cefalocordado. ¿Quién es el grupo ancestral, entonces, de los cordados y de los vertebrados? Un cefalocordado o un tunicado, cierto, entonces tenemos aquí un cefalocordado y un tunicado. Aquí tenemos la larva de un tunicado. Observen, pues, que entre los dos, si uno se fuera únicamente por la forma, pensaría que los cefalocordados pueden ser los más parecidos a una larva de un pez. Un análisis que se hizo en el 2006, que utilizó secuencias de 146 genes nucleares, encontró, haciendo un análisis, que los tunicados son más próximos a los vertebrados que los cefalocordados. Entonces, con base en esos resultados, cierto, que ya digamos que son viejitos, son del 2006 y tenemos en cuenta que ya han pasado más de 10 años. En este momento, con información molecular, se considera que los tunicados son más próximos a los vertebrados que los cefalocordados. Sin embargo, un análisis que se hizo dos años después, con datos moleculares de ADN ribosomal y nuclear, encontraron que no eran los tunicados, sino los cefalocordados. Entonces, a medida que vamos avanzando en la secuenciación de nuevos genes, es imposible que el debate no continúe, cierto, y seguirán, digamos que seguiremos avanzando en la formulación de hipótesis de cuál es el ancestro de los cordados. Y es razonable tener, digamos, ese debate debido a que existe una baja frecuencia de registros fósiles para estos grupos, grupos que existen hace más de 500 millones de años. Y también se está desarrollando nuevos métodos, nuevas técnicas para poder acceder a esa información que está contenida, bien sea en los individuos que persisten, digamos, en los grupos modernos y en los fósiles. Entonces, en general podemos concluir que tenemos cuatro sinapomorfías típicas que caracterizan a los cordados. Según Cardong, en el 2011, hay cuatro. Una notocorda, un cordón neural que tiene un desarrollo hacia la región anterior, tenemos hendiduras faríngeas que permiten el paso del agua a través de ellas y además tenemos unos miótomos o también conocidos como miómeros segmentados en paquetes que se fijan o se anclan a la notocorda. Además, tenemos una cola posanal. POC añade una quinta sinapomorfía y es la presencia del endostilo, que es una glándula que se encuentra en la parte, en la faringe, en una de las paredes de la faringe y que es una estructura homóloga a la tiroides en los vertebrados superiores. La tiroides, como sabemos, se encarga de regular buena parte de los procesos asociados con el metabolismo. Entonces, en conclusión, tendremos cinco sinapomorfías en la parte de los procesos asociados. Un corto nervioso que va en sentido cefalo-caudal con un, digamos, un hinchamiento, un agrandamiento en la región cefálica, las hendiduras faríngeas, los paquetes de músculos y una cola posanal. Más el endostilo, que es homólogo a la tiroides. Pero, ¿por qué nosotros si somos, digamos, que si nuestro ancestro es, digamos, que tiene, está relacionado con los peces? ¿Por qué no tenemos nosotros colas? Y dentro del proceso de ontogenia de los humanos, en algún momento del desarrollo del embrión, del crecimiento del herbiol, de la formación del embrión, tenemos una cola solamente que ya se reduce. Incluso también tenemos hendiduras faríngeas. Se reducen, se conocen casos de fetos o de niños que nacen aún con hendiduras faríngeas o aún con cola y son, pues, eso es, digamos, que tratable. Entonces, en términos generales, tenemos estas cinco, cinco características de los cordados, cinco sinapomorfías. Y además, para los vertebrados, tenemos una nueva sinapomorfía, ¿cierto? Que es la presencia de una estructura rígida que protege tanto la notocorda como el cordón neural, que son las vértebras. Y tendremos un mayor desarrollo, ya aquí les llamamos aberturas branquiales, para el lado, ya cuando estamos hablando de los peces. Entonces, aquí tenemos a nuestro pez, dentro de la filogenia propuesta aquí, que es una filogenia, parece un dibujo de niño. Pero ¿qué es un pez, cierto? Esto es, digamos, que una imagen típica de lo que es un pez. Lo que cuando nos dicen pez a nosotros o la mayoría de las personas, siempre recordamos un pez con unas, con aletas, ¿cierto? Unas aletas impares, unas aletas pares, con escamas, con un opérculo. Esas, digamos, son las características como más conspicuas a las que se refiere una persona cuando describe un pez. Sin embargo, los peces tienen muchas formas y su éxito, en términos de ser uno de los grupos más diversos o el grupo más diverso dentro de los vertebrados, es todas las estrategias y tácticas que tienen para sobrevivir o para explorar los hábitats donde vive. Entonces, tenemos peces de diferentes formas, ¿cierto? Por ejemplo, este lenguado, los peces globo, los peces trompeta, los caballitos de mar, el tiburón ballena, las lampreas, el pez luna, los bonitos, este pez rana. Entonces, observen que son muy diferentes en términos de forma o muy diferentes a la forma que nosotros siempre nos referimos a ellos o que siempre nos recuerda. Entonces, un pez es un organismo exclusivamente acuático y pongo entre comillas exclusivamente porque hay muchos que pueden sobrevivir varias horas por fuera del agua, obviamente, claro, bajo condiciones de ciertas condiciones de humedad. Son pluricelurales, son deuterostomados, no son amniotas, presentan aberturas branquiales, notocorda y cordón neural protegido por vértebras. Concefalización es esa protuberancia que se da en la región anterior o cefálica del cordón neural y en la mayoría de los peces esa cefalización está protegido por un cráneo. Pero podemos tener peces que no tienen aletas, peces que no tienen mandíbulas, peces que no necesariamente su tejido de sostén es óseo o peces en donde su tejido de sostén es cartilaginoso o peces que tienen aletas carnosas o peces que tienen aletas con radios duros. Entonces, es un grupo tremendamente diverso, ¿cierto? Tanto no solamente en formas, sino en estrategias de vida. Entonces, ¿qué es un pez? Un pez, entonces, se consideran dentro de este grupo, esta hipótesis filogenética, aquí hay cerca de, tenemos un poco más, son cordados, craneados, vertebrados, agnatos o no, con respiración branquial en algún periodo de su vida, de vida acuática, también tienen respiración cutánea. Adicionalmente, dentro de este grupo se encuentra el grupo basal de los vertebrados, ¿cierto? Por aquí están. Entonces, aquí por el hecho de estar aquí incluido, hablamos de que los peces, considerando este grupo que les menciono acá, es un grupo polifilético. Pero si nos vamos a restringir un poco más al término peces, podemos hablar de aquellos peces que pueden ser óseos, que pueden tener mandíbulas, como los actinopterigi, como los latimérides, como los dimno, o también aquellos peces que no son óseos, pero que tienen mandíbulas, como por ejemplo los tiburones, las rayas y las quimeras. Otros que tienen cráneo, pero no son mandíbulados, como son las lampreas o, como se habla de lampreas. Pero si queremos hablar de un grupo monofilético, entonces tal vez nos referiremos al grupo de los actinopterigios, ¿cierto? Que es este grupo. Los peces tienen estrategias impresionantes, ¿cierto? Se distribuyen desde zonas muy profundas hasta elevaciones cercanas a los 5200 metros de elevación. La mayor diversidad de peces se encuentra en los océanos, pero si nos concentramos o lo relativizamos a la área, la mayor diversidad se encuentra en las regiones continentales, es decir, en los cuerpos de agua dulce. Y si los vemos en sentido latitudinal, la mayor diversidad de peces se encuentra en las zonas tropicales. Hay diferentes estrategias, hay peces muy pequeños, de casi 8 milímetros, que pueden ya ser adultos, o peces muy grandes, como el tiburón ballena, o peces con estrategias que han fascinado a los investigadores, por ejemplo, la aparición de este pez, este representante de un grupo que se consideraba extinto, o peces que estivan, que pueden permanecer enterrados en fango durante muchos meses, sobreviviendo a temporadas de verano intenso, o peces que pueden sobrevivir en condiciones casi de congelamiento, sin que su tejido, digamos, su sangre no se congele, o peces homeotermos, por ejemplo, algunos grupos de atunes pueden tener uno o dos grados de temperatura mayor al medio, o peces longevos, que pueden durar hasta 150 años, con una reproducción cada cinco años, o peces anuales, que se reproducen durante el mismo año y mueren, o peces que generan electricidad, o peces que realizan diferentes movimientos, y, sobre todo, peces que son de uso alimentario para la población humana, para la especie humana, y por eso los peces tal vez es un grupo tremendamente visible e importante para la sobrevivencia de los mismos humanos. Con esta, entonces, doy parte, doy inicio a la segunda fase de la clase, de la presentación, que son los peces en la historia evolutiva de la Tierra. Tenemos aquí una figura que me muestra la distribución más o menos ajustada del número de millones de años en que se han dividido los periodos de la Tierra. Entonces, tenemos que se estima que la Tierra tiene un poco más de 4.500 millones de años, pero la vida aparece hace unos 540 millones de años, ¿cierto? Al final, es de, a comienzos del Cámbrico. Entonces, aquí vamos a empezar a ver para cada, para cada, para el eonfanero sóbico, para cada uno de los, de las épocas, vamos a ver cómo van apareciendo los peces, van evolucionando. Antes de esto, es importante tener en consideración que esta es la posición actual de las masas continentales en nuestro planeta. Tenemos el Ecuador y cómo están distribuidas las masas continentales hacia el norte o hacia el sur de ese ecuador. El ecuador es una zona muy interesante que da el límite a la zona tropical. Y esta zona, permanentemente, recibe radiación solar. Aquí ustedes observan, la zona roja es donde tiene, se da la mayor densidad de energía y esa densidad de energía se va reduciendo hacia los polos, bien sea hacia el polo norte o bien sea hacia el polo sur. Entonces, esta incidencia del sol sobre la zona tropical es tremendamente importante en la distribución de los nutrientes y en la oferta de pláncton para los peces, para las redes tróficas, las que sostienen las redes tróficas en los ambientes acuáticos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la distribución de pláncton en el planeta. En las zonas rojas es donde hay mayor producción o densidad o concentración de individuos de pláncton por mililitro. Y en las zonas tropicales hay menor concentración. Sí hay, pero hay menor concentración. ¿Cómo puede ser esto posible? Si durante todo el año tenemos una franja de sol iluminando esta zona, este sector de la región tropical. Fundamentalmente eso por un proceso que tiene que ver con la temperatura en el agua. Debido a que todo el día, durante todos los meses del año, la masa de agua está recibiendo calor proveniente del sol, se forma termoclina. Y al formarse termoclina, se evita o se reduce el tránsito de los nutrientes desde las zonas profundas hacia las zonas someras. Y eso, digamos que reduce la producción de pláncton. Lo que no sucede en las zonas o al norte o al sur, debido a que la influencia del sol es menor. Y por lo tanto, el gradiente de temperatura de la superficie y del fondo en la columna de agua se reduce. Entonces, los nutrientes en las zonas norte y sur fácilmente circulan a lo largo de la columna de agua. Entonces, si ustedes recuerdan, las pesquerías en el mundo son principalmente soportadas por grupos que están, digamos, particularmente en estas zonas de pesca, en el Atlántico. También aquí hay una corriente muy importante, ¿cierto? Esta corriente de acá, que es favorecida por la corriente de Humboldt. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos hablando de los ecosistemas marinos. Es muy diferente lo que sucede ya dentro de los continentes. Y al final, digamos que la clase va a terminar en Sudamérica y vamos a hablar un poco de eso. Entonces, esta influencia del sol sobre el planeta es muy importante porque genera una termoclina y esa termoclina modifica los ciclos y las áreas de mayor productividad biológica en los océanos. Además, este calentamiento de la masa de agua modifica los ciclos de precipitación y el clima en el planeta. Esto tiene que ver, pues, por el calentamiento total, ¿cierto?, permanente de la zona ecuatorial y además por el movimiento de rotación que tiene la Tierra que permite que se generen corrientes de agua en los ambientes marinos. Entonces, tenemos una zona ecuatorial que permanentemente está produciendo cinturones de nubes que lo llamamos la zona de convergencia intertropical y este ciclo, estas corrientes van moviéndose, estas masas de aire caliente se van moviendo a lo largo de los océanos y cuando llegan a las zonas continentales es cuando, debido a procesos en cambio de temperatura debido al movimiento de esas masas de agua en la elevación se cambia la temperatura de esas masas de agua caliente se reduce la temperatura y se da la precipitación sobre todo en aquellas zonas donde se encuentran con barreras como son las montañas. Entonces, digamos que este escenario que nosotros tenemos ahora es el que hemos tenido siempre, no, no es así, ¿cierto? Y muchos de ustedes ya conocen, digamos, estas hipótesis acerca del movimiento de las placas, ¿cierto? Que básicamente este paisaje que nosotros tenemos aquí y resulta de movimientos que se han dado a lo largo de la historia de la Tierra. Tenemos aquí en Sudamérica, que digamos que en nuestra área de interés tenemos tres placas que son muy importantes, realmente cuatro que son muy importantes dentro de la dinámica de esta gran placa suramericana que es la placa del Caribe, la placa de Nazca y la placa escocesa. Entonces, que sus movimientos, en particular la interacción entre la placa suramericana y la placa de Nazca han generado procesos tan importantes para la conformación actual de Sudamérica como es la formación de los antes. Entonces, tenemos un planeta en donde las masas continentales han venido moviéndose, ¿cierto? a lo largo del tiempo y, en particular, formando o eliminando grandes zonas de mares, ¿cierto? Cuando se separan los continentes o cuando se unen con masas continentales se forman o se cierran o se eliminan mares internos. Esos mares internos han sido o fueron o son una de las hipótesis que sustentan la elevada diversidad, por ejemplo, en la región del Índico, en las regiones marinas. Entonces, hay procesos que han sido definitivos en la dinámica del planeta. Uno de ellos es la deriva continental, ¿cierto? El otro es el movimiento de las placas tectónicas debido a procesos de fuerzas que se generan por corrientes de conversión que vienen del movimiento del núcleo. Esos movimientos de las placas tectónicas generan la formación de montañas, ¿cierto? La orogénesis, la liberación de nutrientes o de elementos como son el azufre, como son el magnesio, debido a la producción de magma cuando el magma emerge a través de los volcanes. Y todo eso influye, a su vez, en los ciclos climáticos, ¿cierto? Esos ciclos climáticos definidos por ese movimiento de esa masa de nubes hacia el norte o hacia el sur que se da a lo largo del año. Entonces, tenemos diferentes movimientos, ¿cierto? Esos son conceptos básicos de geografía, la rotación, la traslación. Y además, hay otros movimientos, ¿cierto? Que ya tienen que ver con oscilaciones de la órbita terrestre, como son la electricidad, la precesión e inclinación, que son movimientos que, debido a la frecuencia de su ciclo, nosotros no los detectamos. Seguramente no los vamos a detectar. Nos extinguiremos antes de, por ejemplo, detectar un momento de precesión. Entonces, todos estos movimientos, es importante que los tengan en cuenta porque eso afecta la incidencia del sol, de la llegada del sol sobre la masa del planeta. Esos cambios, digamos, en la dinámica del planeta, ha cambiado, ha modificado la temperatura. Aquí hay una figura que muestra la temperatura media del planeta, que es una temperatura de cerca de 15 grados centígrados. Sí, es promedio porque se consideran, pues, los cambios en temperatura en la zona norte, en la zona sur, en el trópico. Y observen que en el momento del fanerozoico es donde se presentan unos fuertes cambios en la dinámica. De hecho, nosotros ahorita estamos en un periodo cálido si comparado, pues, perdón, en un periodo menos cálido si comparado con las temperaturas que se observaron en el Jurásico o en el Triásico. Nosotros tenemos ahorita temperaturas menores si comparados con las previas. Entonces, en cada uno de estos momentos, ¿cierto?, de estos periodos, existieron diferentes condiciones de temperatura del planeta. Lo cual afecta, y además, la posición de las placas continentales modifica no solamente la distribución de las corrientes en el océano, sino también la distribución del agua que se precipita en los continentes. Entonces, volviendo a nuestra figura inicial, que nos pone en contexto como los tiempos, vamos a comenzar. Entonces, nos vamos a concentrar en el fanerozoico. El primer reporte de algo lo más parecido a un pez es data de cerca de hace 530 millones de años. Está por acá. Esta es una figura que muestra la cronología en la evolución de los vertebrados. La amplitud de la barra significa la abundancia de los grupos a nivel de familia. Y observamos aquí, pues, tenemos los periodos, ¿cierto?, el cámbrico, el ordovísico, el silúrico, el devónico, el carbonífero. Aquí está la edad. Y aquí tenemos los teraspidomorfi. Aquí tenemos los tracodermos, los placodermos, los elasmobranquios, los holocefali, los acantodi. Aquí tenemos los neopterigios, los actinopterigios, sarcopterigios. Y ya tenemos aquí los otros grupos de vertebrados y el momento en que aparecen dentro del registro fósil al cual hemos tenido acceso. Entonces, los peces dentro de los vertebrados, digamos que nosotros nos ocupamos cuando hablamos del grupo de peces, nos ocupamos de todo este, dentro de este grupo. Entonces, aquí les voy a mostrar un video que de pronto ustedes ya lo conocen, pero es un video que me parece muy informativo sobre la distribución. Entonces, siempre tengan en cuenta la distribución de las masas continentales. Los colores azules son mares interiores. Los colores verdes son masas continentales emergidas. Las líneas son las placas, ¿cierto? Entonces, observen en el ecuador, en la zona ecuatorial, ¿cierto? En la zona tropical, cómo se van moviendo esas franjas. Entonces, pónganse en ese escenario donde las franjas se van moviendo y estas franjas reciben durante ciertos periodos una máxima radiación solar. Entonces, comenzamos, creo que con, vamos a comenzar con hace mil millones de años. Observen entonces la distribución de las masas emergidas. Entonces, esto va hasta tiempo actual. Observen, ya estamos llegando al momento en que aparece el primer registro de pez, que son 530, 540 millones de años. En este momento aparece el primer fósil que se parece a un pez. Entonces, observen, ya se separan Sudamérica de África. Entonces, este escenario es bien interesante porque nosotros nos permite a nosotros inferir a partir de la distribución de las masas continentales, de la formación de mares interiores y de su presencia en la zona tropical, en las zonas donde reciben la mayor radiación solar y donde tendrán, dependiendo de la presencia de montañas, la formación de ríos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar aquí con el proterozoico, ¿cierto? Tenemos una atmósfera que no tiene oxígeno. Antes de iniciar, digamos que el periodo de la vida, presentaba altas temperaturas. Observen, esta siempre será la línea en Ecuador. Observen altas temperaturas. Observen la posición de Norteamérica, de Australia, India, Suramérica. Aparece vía celular, pero cerca de los 3.800, hace cerca de 3.800 millones de años. Al final de la era neocarcaica, comienza la fotosíntesis oxigénica, hace cerca de 2.800 millones de años. Si nos vamos entonces aquí, a justo el momento en donde aparece la vida, entonces observe la vida, no, los peces, ¿cierto? Los primeros reportes de lo que parecía ser un pez. Entonces, observen la posición de las masas continentales emergidas. Entonces, vamos al Cámbrico, en donde tenemos ya una... Observen el Cámbrico, obsérvenlo acá en este momento. Si ya lo vemos desde el pueste del Polo Sur, tenemos aquí este bloque de continentes, donde están, mire, observen la Amazonía, Río de la Plata, tenemos aquí Australia, Siberia, tenemos aquí una atmósfera ya con oxígeno, las tierras emergidas ya estaban pobladas por cianobacterias y algas, todavía no hay plantas. El clima es templado, pero tiene oscilaciones estacionales y ya surgen organismos multicelulares, invertebrados. Y hay mares poco profundos, por ejemplo, este mar o este mar. Aquí tenemos el registro fósil o la presencia del primer fósil para cada uno de los grandes clavos en los diferentes periodos de la cronología de nuestro planeta. Entonces, tenemos aquí en el Cámbrico, ortovísico, silúrico, eónico, carbonífero, pérmico y triásico. Y lo primero que uno observa es que hay un periodo en donde la riqueza o el número de grandes grupos es mucho mayor que sí respecto a otros periodos, ¿cierto? Y ese es el periodo que nosotros conocemos como el periodo de los peces, que es el devónico, en donde en los mares dominaban los ostracodermos y los placodermos. Entonces, vamos a ir periodo por periodo hablando un poco de los organismos que nos encontramos, de los peces que nos encontramos. Entonces, aquí tenemos en el Cámbrico el primer reporte que existe de algo que se parece a un pez en un registro fósil, es la aparición de Minco Wingia. También tenemos, se hipotetiza que en este momento también habían peces bruja, que habían lampreas y que habían conodontas. Dado a que ellos son peces que no tienen mandíbulas, entonces digamos que a procesos de aparición de esta sinapomorfía se considera que estos grupos ya existían aquí, aunque no tengamos aún, se hipotetiza, aunque no tengamos aún registro fósil. Este video es muy, 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 muy interesante para aquellas personas que les gusta conocer un poco de las extinciones. Aquí se los dejo. Esta es la Minco Wingia. Observen, pues, es el primer registro de lo que parecía ser un pez o parece ser un pez. Se encontró en China, en sedimentos en la actual región que conocemos como China. Y observen, pues, que aquí hay una notocorda, unos miómeros, parece ser una aleta dorsal, parecen ser unos arcos branquiales y una boca. Entonces, observen, pues, aquí también un intestino. Esto es lo que se conoce como el primer registro de lo que entendemos nosotros como pez. Tenemos, entonces, los conodontas, ¿cierto?, que también aparecen dentro de este periodo. Tienen un cuerpo de forma alargada. Observen los miómeros, notocorda. Además, tenían dientes faríngeos, ¿cierto?, pareado, ¿cierto?, dientes en la faringe pareado. La presencia de un ojo. Tenemos los mixiniformes, que son los peces bruja. Ellos son agnatos, no tienen mandíbula. Y tenemos los lampreas, los petromisantiformes. Tampoco tienen mandíbula. Ellos tienen un cinturón bucal, una placa bucal, que permite que se fijen a sus presas, a sus hospederos, ¿cierto? Ellos son, estos son carnívoros, perdón, son carroñeros. Generalmente habitan en el fondo. Vamos al ordovísico. Entonces, en este momento ya digamos que tenemos a los conodontas, hipotéticamente a las lampreas, hipotéticamente a los peces bruja, navegando, pues, o habitando en los mares del ordovísico. Entonces, tenemos el ordovísico. Observen la posición de Sudamérica. Esto es el Ecuador. Tenemos un clima templado, con pocas oscilaciones estacionales, mares poco profundos. Y gracias a esos mares poco profundos, se da la formación de grandes zonas de coral. Entramos entonces en el ordovísico. Ya tenemos el primer registro de los primeros condrictios. El primer registro de los acantodi, de los peces que tienen una, digamos, una espina por cada aleta. Y tenemos el registro de los ostracodermos, ¿cierto? Que son los primeros peces. Que ya, digamos, que su forma ya nos da a entender que es un pez, ¿cierto? Este se considera el periodo de los ostracodermos. Estos peces tienen una cabeza diferenciada. Tienen solamente aletas impares. No tienen aletas pares. No tienen mandíbulas. Tienen un exoesqueleto. Y la notocorda estaba protegida ya por unas vértebras. El exoesqueleto estaba conformado principalmente por hidroxiapatita. Y se distribuían principalmente en ambientes marinos. Hay este registro fósil de un ostracodermo que se encontró en Bolivia, de Sacambampas, Sacambampas, Vaspis, Yambieri. Vámonos al silúrico. En silúrico, al comienzo del silúrico, la temperatura del planeta baja, pero luego vuelve y se vuelve un clima cálido. Hay un gran movimiento de las masas continentales. Empiezan a formarse grandes cuencas dentro de las masas emergidas. Y la goduana empieza a desplazarse hacia el ecuador. En el silúrico y en el devónico, entonces, digamos, ya tenemos aquí grandes representantes o registro fósil de los principales grupos de peces. Dentro de ellos están, pues, los ostracodermos y ya tenemos a los placodermos. Los placodermos ya son peces mandibulados. También tenemos ya los registros de las lampreas, de las quimeras, los solocefali, ya de las moranquios. Tenemos los primeros registros de actinopterigi y de sacropterigi, de los peces de aletas carnosas y de los peces de aletas radiadas. Una innovación que se da dentro del desarrollo evolutivo de los peces, de ese paso de los ostracodermos agnatos a los placodermos con mandíbula, se da debido a la transformación de los dos primeros arcos branquiales en la mandíbula superior y la mandíbula inferior. Esto fue una innovación, una innovación evolutiva muy grande porque permitió la exploración de nuevas fuentes de alimento. Se consideraba que los ostracodermos eran principalmente filtradores. Entonces, estos placodermos ya ellos, por ejemplo, presentan aletas pares. Tienen un exoesqueleto, tienen ya un cerebro protegido por cráneos y tienen, como ya les mencioné, aletas pares sin pares. En el devónico es un clima cálido. Al final del devónico hay una extinción masiva de peces. No se tiene muy claro por qué sucedió esto. Hablan del impacto de un asteroide, cambios en la distribución de la concentración de calcio y magnesio en las aguas, o una gran, digamos, debido a esa gran actividad volcánica, una supersaturación de minerales dentro de las masas oceánicas. Pero, como les digo, no, todo son hipótesis que no hay mucha claridad sobre realmente qué fue lo que ocasionó la extinción en los ambientes submarinos. Y esto llevó a que, a partir del devónico, digamos, que tuviéramos un carbonífero ya sin, digamos, los ostracodermos y los placodermos. Pero con tiburones, con quimeras, con peces bruja, con lampreas, con conodontas, con peces espinosos por aleta, con una espina por aleta, y con peces radiados y con peces con aletas carnosas. Ah, bueno, esto ya lo dije. Estos son los primeros condrictios, ¿cierto? Modificaciones impresionantes de la primera aleta dorsal, ¿cierto? Ya aparecen las hendiduras, franqueales, las ranuras. Los holocéfalis, ¿cierto? Los holocéfalis son las quimeras. Es un grupo poco diverso. Son marinas. La mandíbula superior se encuentra fija al cráneo. Son peces muy raros y de los raros son muy bonitos. Tienen las aberturas branquiales cubiertas por una membrana que lo conocemos o le llamamos una membrana opercular, contrario a lo que sucede con los condrictios, en donde las aberturas branquiales son laterales, ¿cierto? Y hay una abertura branquial por cada branquia. Aquí, en las quimeras, tenemos una membrana opercular que cubre todas las branquias. Tenemos el grupo del asmobranquio, ¿cierto? Tenemos el grupo de los tiburones y de las rayas. Dentro de los tiburones, entonces, digamos que las diferencias más cospicuas entre los dos grupos es la abertura. En los tiburones, las aberturas branquiales se presentan en la región lateral, mientras que en el grupo de las rayas se presentan en la región ventral. Los acantodi, que son peces que en este momento se consideran como peces extintos. Entonces, tenemos aquí por cada aleta hay una espina. Y tenemos los actinopterigi, que son el grupo que actualmente es el más diverso, ¿cierto? Tiene un tejido conformado mayoritariamente por osteocitos, es decir, por tejido de sostén óseo. Tiene aletas con radios y es el grupo más diverso. Tenemos el grupo de los arcopterigios. Dentro de este grupo, digamos, se han hecho múltiples hipótesis sobre su posición dentro de la filogenia de los vertebrados. Y se ha propuesto que hay dos innovaciones dentro de este grupo, que son la conformación de una estructura ósea en sus, digamos, en sus aletas, que simulan unas manos, unas extremidades, y también la formación de pulmones a partir de una vejiga natatoria altamente irrigada. Entonces, digamos que varios autores definen que son, que la innovación que permitió la, digamos, que el paso hacia la exploración de los ambientes terrestres fue la formación de esas aletas robustas, de esas aletas carnosas, que permitía que se movieran sobre ambientes fangosos. Y hay otros autores que defienden que es la, digamos, que la innovación que permitió ese cambio fueron los pulmones. Entonces, ahí surge nuevamente la hipótesis, ¿cierto? Que quién es o si es, si es las extremidades o si es la formación de un pulmón. Entonces, nuevamente, esto es un tema que se viene tocando desde el siglo XIV, ¿cierto? Donde ya se consideraba, ya se lanzaban esas preguntas sobre cuál era el grupo ancestral o el ancestro a los anfibios. Entonces, con base en estudios que se han realizado de los genes Hox, que son genes que codifican la formación de extremidades, se ha encontrado que grupos ancestrales presentan ya genes Hox dentro de, digamos, dentro de la secuencia de su genoma. Y que es posible que la vejiga natatoria, la irrigación de la vejiga natatoria, pueda ser la innovación evolutiva y no la presencia de extremidades o el desarrollo de extremidades. Pero como les menciono, estos son hipótesis y seguramente nuevos genes, nuevas técnicas, nuevos métodos puedan cambiar la formulación de la identificación de quién es el grupo ancestral de los anfibios. Este también, este es un video bien interesante que muestra el uso del oxígeno atmosférico, sobre todo en el periodo de Bónico, en donde intentan explicar que si bien las aletas robustas o las aletas con estas estructuras que permitían el movimiento en ambientes secos o medio húmedos, fueron importantes. El uso del oxígeno atmosférico a través de la vejiga natatoria fue la innovación. Entonces los invito también a que asistan a este video. Llegamos al carbonífero. Es un clima cálido. Observen que ya aquí tenemos a nuestra goduana, que aquí tenemos a Suramérica, que es digamos que nuestro objeto de nuestro curso. Todavía está unida con África. En este momento aparece el primer registro fósil de los anfibios y los reptiles. Observen este gran mar interior, en lo que actualmente nosotros conocemos como Amazonas. O observen, por ejemplo, lo que en este momento nosotros entendemos como Argentina o buena parte del sur del Brasil. Y su posición sin respecto al Ecuador. Aquí ya nos vamos entonces a esta distribución del registro fósil a nivel de familias. Ya aquí estamos concentrados únicamente en los mandibulados. En las figuras anteriores incluíamos a los no mandibulados, a los agnatos. Aquí ya nos vamos a concentrar únicamente en los peces mandibulados. Entonces observen que en el carbonífero, en este periodo cálido, tenemos a los tiburones y rayas, celacantos, peces pulmonados, y aquí el registro de los primeros tetrápodos. En el Pérmico, la temperatura del planeta baja. Observen entonces que emergen las masas continentales, o más bien el mar se retira de las masas continentales. Esta zona que estaba totalmente inundada por aguas, por el mar, por el océano, ya están emergidas y es un gran desierto. Hay extinciones, pero aquí es algo muy interesante, son los mares internos que se forman entre las diferentes masas continentales. Este mar de Pantalaza, este mar de Teti, se consideran como centros de origen para la elevada diversidad de lo que nosotros conocemos actualmente como el Océano Índico. Entonces nos vamos al Pérmico, aquí en el Pérmico, entonces tenemos peces bruja, peces las lampreas, tenemos conodonta, tenemos algunos de los primeros condrictios, tenemos quimeras, tenemos tiburones y rayas, y ya aquí en este periodo desaparece el registro fósil de acantodi, o de lo que nosotros tenemos de registro fósil, tenemos los peces radiados y los peces con aletas lobuladas. Entonces el Pérmico, vamos al Triásico, entonces es un clima seco, ¿cierto? Observen pues que aquí ya tenemos muy emergida Suramérica y África, Norteamérica. Aquí se da el primer registro fósil de mamíferos, observen ya que Suramérica y África están bien ubicadas en la región tropical. Luego viene el Jurásico, un clima cálido, nuevamente empiezan a subir, digamos que el nivel del mar. Hay una extinción terrestre, aquí pues la extinción famosa que llama la atención de muchas personas, que es la extinción de los dinosaurios debido al choque de un asteroide. Aquí también se da el primer registro de aves, registro fósil de aves. Entonces caemos al Triásico, tenemos nuestros mismos grupos que no han cambiado, aquí ya desaparecen los acantodi, ya no tenemos acantodi, ya no hay registro fósil de tiburones, y ya tenemos Conodonta, aquí desaparece ya, perdón, en el Triásico todavía tenemos Conodonta, tenemos Lampreas, tenemos, perdón, peces brujas, Lampreas y el resto de estos grupos. Peces con eletas lobuladas, peces con eletas pareadas, tiburones y rayas y las quimeras. Entonces en este Cretácico, observen que aquí nuevamente se eleva la temperatura del planeta, se aumenta el nivel del mar y aquí empieza, digamos que la historia interesante para nuestra área de estudio o el área en que se está concentrando nuestro curso, que es en Sudamérica, particularmente en la región continental. Entonces observen que en este momento, una parte importante del norte de Sudamérica, del noroccidente de Sudamérica, está totalmente cubierta por un mar somero. Aquí ya se separó la Goduana, ¿cierto? Ya tenemos la separación de la África de Sudamérica. Entonces nos vamos a este Cretáceo. Aquí ya tenemos la mayor diversificación de casi todos los grupos. Tenemos los polipteriformes, chondrosteis, lepisosteiformes, amiformes, los osteoglosomorfa, los elopomorfa, los clupeomorfa, los gongorriniformes, los otofis y los paracontopterillis, los esofiformes, los laupiformes, los mictofiformes, los acantomorfa. Y en particular es de nuestro interés los otofis, que es, digamos, el grupo más importante en Sudamérica y que reúne todos aquellos peces que tienen una modificación en sus vértebras o una modificación entre sus vértebras, las primeras vértebras en la región en dirección cefálico caudal. Tenemos una modificación en las primeras vértebras en interacción con modificaciones en la vejiga natatoria, dependiendo del grupo, que ayudan a mejorar la producción y la percepción de sonidos en el agua. Entonces, digamos que esto es una innovación dentro de este grupo que es tan importante para Sudamérica. Aquí está el grupo de los caraciformes, de los siluniformes, de los hipnotiformes y de los ciprinodontiformes. Aquí ya vamos, digamos, dentro de este grupo es donde se va a concentrar buena parte del curso. Entonces, aquí tenemos ya en el Pleistoceno, tenemos la conformación actual de lo que nosotros conocemos como nuestro planeta. Y aquí comienza la historia de Sudamérica, del interés de la, digamos que por qué Sudamérica alberga tantas especies de peces. Entonces, como les mencionaba, dentro del grupo de los vertebrados, los peces es el que representa cerca del 50% del total de especies de vertebrados. Dentro de los peces, los peces óseos son los más diversos, si comparados con tiburones, rayas, quimeras, las lamprejas y las brujas. Entonces, según los datos, al año pasado hay poco más de 36.000 especies, digamos, ya, yo creo que ya estamos llegando a las 36.000 o si no, ya superamos. Este número que se actualiza, yo no sé si ya se actualizó nuevamente, pero debido a la pandemia, el Museo de California había parado la actualización de la página del catálogo de peces, que es tremendamente útil para todos nosotros. Este dato proviene de esta página. Aquí tenemos la clasificación, ¿cierto? Aquí ya es una, les voy a presentar la clasificación de Nelson, que la, digamos que salió del libro en el año 2016. Aquí tenemos nuestra clasificación, ¿cierto? Tenemos ciertas clases actuales, modernas, o sea, aquí tenemos ejemplares vivos, 85 órdenes, de los cuales 62. Tenemos representantes actuales, 533 familias, 64 monotípicas, 4.494 géneros y 36.000 especies. Seguramente estos números pueden ya haber sido superados, ¿cierto? Porque esta información proviene del libro de Nelson del 2016 y ya llevamos de avance en donde lo que sea generado, lo que sea, lo que sea. Tenemos 120, 130 nuevas especies, entonces seguramente los números rápidamente van a cambiar. Tenemos entonces los mixínidos, los petromisontiformes, pues grupos, clases actuales, los holocefali, los elasmobranchi, los cladisti, los actinopterigi y los arcopterigi. Entonces, nosotros en este curso nos vamos a concentrar principalmente en este grupo dentro de los actinopterigi, que son el grupo de los otofisi. Esta iniciativa, digamos que hasta el momento en el libro de Nelson, utiliza muchas características morfológicas asociadas con la forma, ¿cierto? De la forma corporal, también con músculos, con huesos, pero recientemente la generación de las secuencias de genes como una nueva característica en la diagnosis de especie y ha revolucionado, digamos que la sistemática y con ello a la biografía de los peces. Este es un proyecto que emergió hace unos seis años, que se llama DeepFinds y en cualquier momento aquí está el nombre de la página, pueden ingresar allí, en donde a partir de secuencias de genes empiezan a, digamos que a confrontar la estructura, la filogenia de los peces, teleosteos. Esta es una publicación del 2013, utilizó secuencias de 21 genes de 1.416 especies. Y observen por acá, observen, aquí está también utilizando los métodos para determinar a partir del reloj molecular el momento en que aparecieron los diferentes grupos. Aquí tenemos, aquí están los condrictios, ¿cierto? Utilizan como grupos externos estos grupos y por aquí tenemos a nuestro grupo de interés en este curso, ¿cierto? Los otofisi. Observen, pues, la ubicación de los clados, de los diferentes miembros del clado y con, esto fue en 2013. En 2017 aumentaron el número, el número de genes, hicieron análisis multilocus, aumentaron el número de especies y encontraron aquí, por ejemplo, volvemos a nuestro grupo de interés, los otofícidos, y encontramos ya una modificación, digamos que en la similaridad entre los grupos. Esta, digamos que esta, esta revolución en el uso de los caracteres moleculares o de los caracteres del ADN ha revolucionado el conocimiento del grupo. Es impresionante cómo ha modificado la, digamos que la clasificación. No de la manera que uno esperaría, pero es muy importante tener en consideración que estos, digamos que estos caracteres son apenas algunos de los caracteres que podrían, podrían incluir en esta, en esta clasificación y en las filogenias. Entonces, todavía falta mucho, ¿cierto? Y sobre todo, hacer sistemática integrativa que utilice todos aquellos rasgos fenotípicos con aquellos rasgos genéticos y que permitan realmente que sea, ese árbol que se genere, sea robusto. Bien, esta figura ya la presenté. Volvemos a la riqueza, ¿cierto? Ya entramos en la parte final de esta charla, en donde les menciono un poco de la distribución de la diversidad de las aguas dulces y de los peces, particularmente las aguas dulces. Entonces, observen que el mayor número de peces se encuentran, hay muchos peces marinos, pero si con referido al área, los peces, los peces dulces acuícolas son muy diversos, particularmente en la región del neotrópico, en la región de Sudamérica. En 2008, esta es una publicación antigua, ¿cierto? Pero es una publicación bastante útil, que ha servido de base para muchos estudios de biografía, en donde a partir de los listados de especies en diferentes cuencas, Abel propone cerca de 426 ecoregiones, en donde las zonas más diversas se concentran en las cuencas que están sobre el trópico. Y los mayores endemismos se concentran, digamos que en algunas regiones, no necesariamente en los trópicos, pero cuando ya nos vamos al porcentaje de endemismos, si comparado con el número total de especies, ya encontramos zonas de elevados endemismos, no necesariamente en el trópico, ¿cierto? Hay zonas, por ejemplo, aquí en Baikal, en Irlanda, en Sierra Madre, en donde hay un elevado porcentaje de endemismos dentro de estas cuencas. En nuestro país, en Colombia, entonces, son cuencas con altos endemismos, más del 60% de las especies son endémicas, en el Magdalena, en la vertiente del Pacífico, también aquí tenemos en el país, en la Catinga, y tenemos aquí en el lago Titicaca. En otras regiones, pues, a nivel global, tenemos en la cuenca artesiana, en Nueva Zelanda, en Nueva Guinea, aquí en Somalia, en Malawi, los lagos de Malawi. Y vemos aquí cómo, después de estar observando cómo los movimientos de las placas tectónicas a lo largo de la historia del planeta, la historia del movimiento de esas placas por todo el globo, encontramos, digamos, que este escenario, ¿cierto?, en donde, a partir de la presencia de las especies, de la presencia actual de las especies, de la distribución actual de esas especies, en las diferentes regiones del mundo, podemos empezar a proponer hipótesis, ¿cierto?, que es aquí ya cuando estamos entrando en el campo de la vieja geografía, en donde tenemos, por ejemplo, un clado, que nosotros lo llamamos aquí el clado A, que se encuentra en estas tres regiones, que actualmente son tan distantes, ¿cierto?, pero que, como ya lo vimos hace unos minutos, en algún momento estuvieron muy juntos, estuvieron casi que conformando un único bloque. Y que, por ejemplo, aquí, este clado no aparece en ninguna otra región, entonces lo podemos considerar como un clado, un grupo de peces, o un grupo de cualquier grupo de biota que emergió en Sudamérica. ¿Cuándo? Después de que se separó de África, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí ya podemos empezar a partir de esta distribución tan sencilla de un taxa o de tres taxa o de tres grupos, tres clados, cómo es que la distribución actual influye en la propuesta de hipótesis biogeográficas. Esto es, por ejemplo, uno de los temas que más se ve afectado por la ampliación en el rango de distribución de las especies, por ejemplo, en la introducción de especies, ¿cierto?, en donde ya, digamos, que estamos perdiendo un poco ese mapa o se está afectando nuestra, se pueden llegar a afectar nuestras hipótesis biogeográficas. ¿Qué pasó en Sudamérica? Entonces, vamos a hablar de Sudamérica. Acá vemos a Sudamérica. Sudamérica, entonces, es la región más diversa en peces dulceacuícolas del mundo. Tiene un poco más de 6.000 especies y tiene una distribución particular de esa riqueza dependiendo de la cuenca. Sudamérica reúne 44 de las ecoregiones propuestas por Abel, que están aquí descritas. Entonces, una particularidad es que pocas cuencas reúnen la mayor riqueza de especies y muchas cuencas reúnen pocas especies. Entonces, esta es una particularidad en Sudamérica. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Por qué existe esta distribución dentro tan particular, tan agregada dentro del continente suramericano? Y hay múltiples hipótesis e explicaciones que intentan describir esto. Y son las características que tiene el continente suramericano, ¿cierto? La primera es que tuvo una historia común con África y que después de esa separación de África, tuvo una nueva historia asociada con el levantamiento de los Andes. Y con, digamos que, la dirección de los flujos dentro de los continentes. La orogenia de los Andes, fundamentalmente, la formación de ese cordón montañoso que va en dirección sur-norte hacia el occidente del continente suramericano, se da fundamentalmente por el choque de dos placas, la placa Nazca y la placa suramericana, que yo se las mostré al comienzo de la clase. Entonces, se da por una, digamos que, una inclusión o una subversión de la placa de Nazca sobre la placa suramericana y eso ha hecho que, digamos, se forme un cordón de volcanes y además se genere la formación o el levantamiento de esas, de las montañas. Entonces, esta modificación, esta orogenia, esta actividad volcánica, ha generado la modificación del paisaje en Sudamérica. En Sudamérica ya existen, antes de la formación de los Andes, existían dos grandes masas, que son el macizo guyanés y el macizo brasilero, que son macizos muy antiguos, que se formaron antes de la separación, incluso antes de la separación de África y Sudamérica. Pero con la formación de los Andes, con el levantamiento de los Andes, entonces, además de esos dos grandes macizos, que antes de la separación de Sudamérica de África, hacían que muchos de los cursos de agua de la dirección del flujo fuera hacia el occidente, con la formación de los Andes, se crearon cambios en la dirección de los flujos, porque con la emersión de la cordillera de los Andes, ya la dirección del flujo iba en sentido occidental, si lo tenemos y tomamos como punto de referencia a los Andes, perdón, hacia el oriente. Mientras que la dirección, digamos, del macizo brasilero y el macizo guyanés, obviamente ellos tienen hacia todas las direcciones, tienen hacia el norte, hacia el oriente, hacia el occidente, pero ellos, digamos, que mantienen esos flujos. Entonces, hace muy dinámica la historia de la conformación de las cuencas en Sudamérica. Y hay un libro, bueno, y también entonces esta, digamos, esta emersión de las montañas, este movimiento, hace también que haya una modificación en la distribución de la riqueza entre cuencas, debido al efecto de captura de las cabeceras o de las cuencas altas de algunas corrientes. Entonces, Sudamérica, como les mencionaba, tiene tres grandes núcleos montañosos. El de mayor elevación es los Andes. Y en este momento hay flujos que corren desde los Andes en dirección al oriente y flujos que corren en dirección hacia el occidente. En las Guayanas, en el escudo de las Guayanas, entonces tenemos en el macizo, tenemos corrientes que fluyen en dirección norte, en dirección oriente, en dirección occidente y en dirección sur. Lo mismo sucede con el escudo brasilero. Entonces, tenemos un sistema con cuencas tremendamente heterogéneas en su paisaje e incluso en la estructura química de sus aguas. Y esto debido al tipo de suelo que drenan. No son los mismos suelos los que están en las Guayanas, en el escudo guayanés, en los ríos que emergen de los escudos, a aquellos que emergen de los Andes. Entonces, características asociadas con la dirección del flujo, con el tipo de suelo, e incluso con la distribución de la precipitación y la cantidad de precipitación, es decir, de lluvias, influye en la, digamos que, en el contexto en el cual los peces se encuentran. Y esto que nosotros, esta es una fotografía del paisaje actual en Sudamérica. Pero este paisaje no ha sido el mismo en los últimos dos millones de años. En los últimos millones de años. Aquí tenemos la principal particular, una particularidad del continente suramericano. Es que el 50% de su área, la línea, la línea más, menos oscura es Sudamérica. La línea más oscura es África, en donde el 50% del área del continente suramericano se encuentra por debajo de los 250 metros de elevación. Entonces, tenemos un continente que fácilmente, digamos que podría ser afectado o modificado por una inmersión o por una transgresión del océano sobre la masa continental. Entonces, aquí tenemos un mapa que nos presenta las zonas por debajo de los 250 metros de elevación. Aquí tenemos el continente actual, ¿cierto? Con, digamos que las cordilleras, la cordillera de los Andes, el cordón montañoso de los Andes. Y en la región norte, tenemos la formación de tres ramales, donde el oriental, digamos que va hacia la región nororiental de Sudamérica por todo el sector de lo que conocemos actualmente como Venezuela y parte de los Guyana. Tenemos nuestros dos escudos. Y tenemos múltiples arcos que han permitido la separación de cuencas. Por ejemplo, la presencia o la inmersión del arco del Baupés no fue definitivo para separar la cuenca del Amazonas de la cuenca del Orinoco. Aunque muchos de ustedes ya conocen que existe un punto en donde hay una conexión entre dos ríos, tanto de la zona alta del Orinoco como de la zona alta del Amazonas, que permite el flujo de especies, de individuos entre las dos cuencas. Hay varios trabajos muy interesantes sobre el grupo de, creo que, colosoma, que encuentra similaridades entre las dos, vamos, dentro de esta riqueza de fauna, entre las, de este fauna entre las dos cuencas. Este es el mapa actual de cómo está conformado Suramérica. Y hace 83 millones de años observamos, pues, la presencia del océano dentro de Suramérica. Aquí apenas estaba levantando, comenzándose a levantar los Andes. Y en este momento el Amazonas fluía tanto hacia el occidente como hacia el oriente. Aquí teníamos ya también esta zona formada un lago. Aquí también se formaba un drenaje. Entre hace 67 millones de años, entonces, hubo una regresión, ¿cierto? El mar se retiró y empieza a fluir hacia el norte. Las, digamos que las cuencas hacia el norte aportan a este gran lago o zona de inundación. Tenemos, hace 61 millones de años, vuelve a haber... Ah, no. Ay, sí. Perdón, se me está moviendo. Aquí vuelve a haber una transgresión. Ya empieza a elevarse cada vez más la cordillera de los Andes. Continúa el flujo del Amazonas en dirección occidente y oriente. Aquí vemos ya la formación de los primeros ramales en la zona, digamos, la ramificación en la zona norte del cordón andino. Todavía aquí hay un periodo de regresión. Tenemos toda esta zona de lo que actualmente conocemos como el catatumbo. Aquí ya hace 20 millones de años, entonces, tenemos la primera inmersión aquí de la serenidad perijá. Tenemos aquí todavía, digamos, una presencia de ambientes marinos. Tenemos lo que llamamos, lo que se conoce como el lago de Febas, que es donde confluyen los afluentes dentro del macizo bullianés como del macizo brasilero y de la parte sur de los Andes, pues, de la parte central de los Andes. Aquí ya vemos cómo va emergiendo la región de Centroamérica. Con la inmersión de la cordillera oriental se da la formación de lo que conocemos actualmente como el río Magdalena o la cuenca del río Magdalena. Y aquí ya tenemos la dirección, digamos, seguimos acá con el río Magdalena. Tenemos ya el retroceso del mar. Tenemos aquí ya esta formación en la zona norte de Venezuela. Ya la, digamos, que hubo una elevación bastante importante en el desarrollo de los Andes, sobre todo de los Andes centrales. Tenemos aquí ya la formación, aquí se termina de formar este arco, esta cordillera. Se da origen a la cuenca del Maracaibo, el lago Maracaibo, la cuenca del Magdalena. Tenemos aquí ya empieza el flujo del agua desde la región de los Andes hacia el oriente. Entonces, aquí ya tenemos la formación del arco del Baupés, la formación del arco de Michicola, en donde ya encontramos que se empieza, debido a que los Andes, diremos, drenan suelos jóvenes, con, lleva, en sus aguas llevan alta concentración de sedimentos. Estos sedimentos comienzan a depositarse aquí en esta zona. Entonces, digamos que en la, en la biografía de los peces del Amazonas, estas, digamos que estas regiones son bien particulares. Esta región de grandes lagos de la región ya próxima al delta. Entonces, en el neotrópico, las especies dulceacuícolas, fundamentalmente su distribución obedece a unos procesos generados por el avance y el retroceso del mar sobre el continente, a la orogénesis, particularmente el levantamiento de los Andes, la formación de los paleobarcos y el efecto de captura en las cabeceras. Procesos fundamentalmente físicos, ¿cierto? Que se dan por cambios en la temperatura o por choques en las placas y que esto, en interacción con algunas condiciones fisiológicas de los peces que habitan, digamos que en ambientes acuáticos con diferentes concentraciones de sales. Entonces, esto dio la oportunidad para que cada cuenca dentro de Sudamérica se convirtiera en un centro casi que de especiación, ¿cierto? En unas, digamos que en unas islas. Yo siempre veo a las cuencas como islas, sobre todo cuando son cuencas que tienen un aislamiento físico. Ellas son islas en donde se dan procesos muy interesantes de diferentes estrategias en las poblaciones de peces. Y esto da origen, esta distribución tan particular de los peces en Sudamérica han dado origen a múltiples hipótesis biogeográficas. La primera que se conoce enfocada específicamente en los peces dulce acuícolas es la de Yerí en el 69, que con base en las listas de especies que eso, observen, es 1969, eso es hace mucho tiempo, más de 50 años. En ese momento la Internet no estaba siquiera en los planes. Entonces, digamos que a medida que hemos tenido acceso a la información y aún más en este momento con el acceso a la Internet, con todas estas facilidades que tenemos, pueden cambiar perfectamente estas hipótesis a medida que tenemos nuevos reportes, nuevos listados, nuevos inventarios. Por eso es que son tan importantes y tan fundamentales para el conocimiento de la diversidad, esas exploraciones que se hacen en los diferentes países y regiones. Otra también tiene que ver, por ejemplo, la hipótesis de Hoover y Reno sobre áreas de endemismo en Sudamérica, que es una hipótesis que se lanzó en el 2006. Otras, pues, que son bien interesantes, muy particulares y que nos interesa mucho, sobre todo a las personas que vivimos en la región al norte de Sudamérica y que tiene que ver con el levantamiento de la cordillera oriental o del ramal oriental en la distribución de los peces y en la especiación que se dio particularmente en la cuenca del Magdalena. Cierto, y como a lo largo, aquí tenemos un artículo que no sé si se subió, pero les vamos a compartir con las hipótesis de cómo esa actividad tectónica en la región del noroccidente de los Andes fue definitiva en la conformación de lo que conocemos actualmente como la estructura o la riqueza de especies dentro de cada uno de estos grandes sectores en Sudamérica. Aquí tenemos, pues, unos diferentes momentos de las diferentes inmersiones, las incursiones marinas y cómo se conformaron las regiones al occidente de la cordillera oriental o del ramal oriental de los Andes y al occidente de los Andes. Aquí, este artículo es más reciente, de Albert en el 2018, y explica con más, digamos, con mayor, digamos, más gráficamente la distribución de los peces y los flujos asociados con las diferentes formaciones de los arcos. Este es un trabajo clásico, ¿cierto?, que se publicó en el 2016, en donde menciona que para esa época había un poco más de 6.000 especies de peces, pero que se espera con base en diferentes análisis. Estos son los reportes del número de especies observado a ese momento por los listados publicados o en las bases de los datos de las colecciones biológicas y cuál, a partir de diferentes modelaciones, ¿cierto?, modelaciones logísticas del número esperado, de acuerdo con la tasa de producción anual de los sitiólogos en Sudamérica, se menciona, el profesor Reis y colaboradores menciona que cerca del 42% de las especies de peces luciacuícolas aún no ha sido descrito. A partir de esa distribución de especies, en el 2011, Albert define que dentro de las ecoregiones de Sudamérica, las más diversas son aquellas que están presentes en la región del Amazonas y del Orinoco, pero las que tienen los mayores endemismos, digamos que son las regiones, las cuencas del río Madeira, las cuencas de la Guyana, la vertiente al Pacífico y la cuenca del río Xingu. No tan diversas, pero sí también, perdón, no tan endémicas, pero sí endémicas, la cuenca del Magdalena, la cuenca del río Negro, la cuenca, ay, Paraná, no, aquí no está Paraná, perdón. En términos generales, entonces, Albert en el 2011 propone unas nuevas ecoregiones a partir de la distribución y de las similaridades en la composición de especies de peces en las diferentes regiones, en cerca de siete, perdón, no, nueve, siete, siete ecoregiones en Sudamérica tropical. Y de estas, si bien la figura de la izquierda está basada en la similaridad de especies en la riqueza, esta figura nos muestra que si bien estas cuencas, la Amazonía, la Orinoquía y varias, digamos, que provienen de la zona de influencia, que tienen la zona de influencia del escudo guyanés, el macizo guyanés, si bien son muy ricas en especies, tienen bajos endémismos, el porcentaje endémismos es bajo, contrario a las otras regiones en Sudamérica, excluyendo, pues, estamos aquí hablando solamente de la región tropical. Aquí les presento algunas imágenes de los grupos que ustedes van a ver a lo largo del curso, de caraciformes, de siluriformes, de hipnotiformes, de, actualmente, cicliformes, y de muchos otros órdenes, que si bien no son diversos, sí son muy importantes y muchos de ellos son de origen marino, tienen, digamos, que sus grupos, el mayor número de especies dentro de sus grupos son marinos. También los miliobatiformes, los osteoglossiformes. Y con esto, doy por concluida la presentación de hoy. Aquí hay alguna literatura que les puede servir, que va a estar, se la vamos a estar compartiendo a través de la profesora Tatiana, para que lo tengan en cuenta. Y me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, retroalimentación. Hola. No me estaban escuchando bien. Sí, a veces te sonaba pues como un poquito el micrófono, pero no era algo que impidiera escuchar. Ah, ok, vale, perfecto. Muy bien. Sí, Aarón, creo que... Gracias, John. Aarón de la Sota. Creo que tiene una pregunta, Aarón. No, ah. Ah, ok. En la... Enfados o énfasis? Ok. Entonces, si quieres, entonces... Me voy a volver a esta... A esta figura. A la hipótesis de Albert. Aquí. Ah, bueno, no, pero... Pero es que, digamos que, Trasandino es todo lo que está al occidente del ramal oriental de los Andes. ¿Cierto? Y Cisandino es todo lo que está en la zona ya al oriente de los Andes. Entonces, en términos de... Digamos que este término hacia el occidente... Ah, bueno, la región amazónica hacia el occidente no se consideraría como Trasandino. ¿Cierto? Porque toda esta región... Digamos que ya... Todo lo que es Cisandino va hacia el oriente de los Andes. Y todo lo que es Trasandino es lo que va hacia el occidente de los Andes. Y la pregunta tuya... En la distribución Cis y Trasandino amazónica, realmente digamos que en la región amazónica hablaríamos en términos más de región de la cuenca alta, región del pie de monte amazónico y región de la llanura amazónica como tal. ¿Cierto? Porque ya aquí en el Amazonas ya no podríamos hablar de Cis... Perdón, de Trans. Sino estaríamos ya dentro de la región Cis... Si referido, pues, al cordón de los Andes. ¿Si te quedó claro, Aaron? Perfecto. En Sudamérica... Bueno, Jason pregunta... ¿En Sudamérica hay algún evento registrado donde la dispersión sea más importante que la vicarianza? En términos, me imagino, que evolutivos de especiación. Y la viejografía de peces está relacionada con otro grupo. Con respecto a la primera pregunta, si la dispersión sea más importante que la vicarianza, es probable. Sobre todo en aquellos grupos que tienen poca dispersión entre las corrientes de agua. Los procesos de vicarianza son más de aislamiento, un aislamiento físico, ¿cierto? Los procesos de dispersión son más de movimiento entre los diferentes ambientes acuáticos. Cuando yo menciono que las cuencas son como islas, ahí estoy hablando de procesos claros de vicarianza, de separación. Y cuando yo hablo de procesos de dispersión, no estoy hablando, no estoy incluyendo procesos físicos en donde haya una barrera que impida el movimiento de estos peces que son acuáticos entre los diferentes sistemas. Por ejemplo, la dispersión podría, un ejemplo, podrían ser algunos pequeños carácidos que se concentran en pequeñas cuencas. En donde, si bien ellos tienen la posibilidad de moverse entre los diferentes cursos de agua y conectar poblaciones o conectar sus poblaciones, estrategias de vida hacen que se concentren únicamente en esas cuencas. Y eso, digamos que, se está validando para grupos, por ejemplo, como algunos grupos de peces de bricón, por ejemplo, que son peces pequeños en las regiones andinas, en donde casi que hay un genotipo propio para cada cuenca o para diferentes sectores muy restringidos de pequeñas cuencas. Aunque, esto también se está proponiendo para otros caraciformes y también para, por ejemplo, el grupo de los astrolépidos, es muy difícil todavía abordar el grupo de los astrolépidos porque es un grupo en donde todavía no tenemos muy clara la resolución taxonómica. Entonces, digamos que podríamos hablar de procesos de dispersión asociados con especiación, si lo pudiéramos hablar, porque es que la especiación se da, digamos que, en unos tiempos que de pronto nosotros en nuestros ciclos de vida no nos da para detectarlo, pues sobre todo con tiempos de vida como la de los vertebrados, ¿cierto? Ya no estoy hablando de, no estoy hablando de, de qué, de bacterias ni de hongos, que eso sí tiene unas tasas de evolución muy rápidas. Entonces, la viejo, bueno, entonces, listo. Esto ya con la primera pregunta. La segunda, la viejografía de peces está relacionada con otro grupo. Seguramente sí, pero como, digamos que la distribución de los peces está asociada con la dinámica morfológica y de conformación de cuencas, seguramente estará asociada con otros grupos acuáticos, ¿cierto? O posiblemente, por ejemplo, con algunos anfibios. Esa, digamos que, esa respuesta de buscar un grupo que tenga similaridad en su viejografía, te la voy a quedar debiendo. Seguramente para la próxima clase te la tengo. Bien, por aquí hay otra de Pablo, Pablo Orguello. ¿Qué factores podrían haber influido en la disminución de la diversidad de peces transandinos que se da a partir de la región tombecina? Cambio, claro, aparte del cambio climático que se da al empezar las zonas más desérticas. Tiene que ver con la temperatura, obviamente, ¿cierto? La temperatura es muy importante en las regiones en donde se dan las estaciones climáticas, en donde hay verano, invierno, primavera, otoño. Allí la temperatura es muy importante porque además se da en interacción con la pendiente, con la elevación, sobre todo en la región andina, ¿cierto? Entonces, las regiones tropicales de los Andes, que estoy hablando aquí en el gradiente de elevación, las regiones tropicales tienen todo el tiempo cambios, pero digamos en el régimen de precipitación, en la cantidad de agua que cae y en qué momento cae. Pero, en la elevación hay un cambio además en la temperatura del agua, ¿cierto? Entonces, hay una interacción entre el régimen de precipitación y la elevación y la temperatura del agua. Ya en las regiones más al sur de Sudamérica, ya tenemos que ya digamos que la presencia de la radiación solar ya no es constante o relativamente constante, ¿cierto? Durante todo el año. Entonces, además, el gradiente tenemos cambios fuertes en la temperatura a lo largo del año durante ciclos de tres meses y en integración o en asociación con la pendiente. Entonces, esos cambios en la temperatura asociado con las mayores elevaciones, es decir, en las zonas más altas de las regiones más al sur de Sudamérica, los cambios en la temperatura serán más dramáticos que en las zonas del trópico, ¿cierto? porque ya aquí tenemos la interacción en el cambio a lo largo del año en la temperatura del agua, ¿cierto? asociado con además la temperatura del aire y la radiación solar. Espero que te haya sido clara, Pablo, o me enredé, o te enredé. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Listo, perfecto. Muy bien, a mí este tema me parece muy bonito, ¿cierto? Y me parece muy importante que ustedes siempre que vayan a hacer sus análisis, cualquiera que sea, de sistemática de biografía, de ecología, de evolución, tengan en cuenta como estos contextos. Los biólogos debemos intentar siempre ser lo más integrales posible, si es posible, ¿cierto? Porque la biología es un área tan amplia de la ciencia que es casi que imposible que una sola persona sea capaz de integrar todo, pero mi llamado es a no perder ese naturalista que todos llevamos desde niños, ¿cierto? Que no perdamos como al volvernos tan específicos en un estudio de generalmente son nuestros estudios doctorales que son tremendamente específicos, perdemos un poco ¿cómo es que es? Vemos mucho el árbol, pero dejamos de ver el bosque. entonces es importante que no perdamos como de vista que para que ese pez esté allí, ese individuo debieron haber sucedido y deben estar sucediendo muchas cosas en ese momento y en días pasados y en meses pasados para que ese pez persista ahí y se reproduzca ahí, ¿cierto? Bueno, les agradezco entonces a todos la presencia en la clase. Si tienen alguna duda me pueden escribir y ya. Muchas gracias. Nos vemos en el resto del curso. Yo sí voy a estar. Muchas gracias, profe.